Luego de que las autoridades judiciales congelaran las cuentas de los diferentes fondos de ahorro de las secciones estatales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, como parte de la investigación que siguen en contra de Elvester Gordillo, las reacciones no se hicieron esperar. En la sección 51 del CENTE en Puebla, los maestros no ocultaron su preocupación, pues aseguraron que el dinero es 100% de ellos y no se trata de cuotas sindicales para mantener a la organización. No podemos hacer uso de nuestro dinero, no podemos pedir préstamos, no podemos también hacer ningún movimiento en el fideicomiso, porque están congelados. Por lo anterior, el secretario general de la sección 51, Jorge Luis Barrera, misma que aglutina unos 22 mil maestros, todos socios del fondo de ahorro y que destinan 100 pesos quincenales para su retiro, realizó una asamblea donde informó a sus compañeros en torno a las acciones legales que seguirían para defender estos recursos. No, no se puede tocar. Es una indicación de las autoridades federales de que ese dinero no se puede tocar por protección del mismo. Nosotros lo entendemos y tendremos que hacer lo propio con los compañeros, motivo por el cual estamos reuniendo a todos los secretarios generales y representantes del centro de trabajo para informar de esta situación. ¿Están preocupados? Estamos preocupados por el hecho de que están tocando dineros de los maestros, pero entendemos la situación porque es precisamente para protegerlo. Incluso los catedráticos de la entidad exigieron a las autoridades que en el curso de su investigación diferencien entre cuotas sindicales y dinero del magisterio, o de lo contrario podrían salir perjudicados. Nosotros como integrantes del sindicato, quien quiere, quien aporta esas cuotas y somos beneficiarios posteriormente de los préstamos con nuestro dinero. Y la aportación sindical es para que exista el mismo sindicato y subsista a través de nuestras aportaciones. Sin embargo, por la tarde y para tranquilidad de los docentes, las cuentas de las secciones 23 y 51 del CENTE fueron liberadas por las autoridades federales y a partir de este jueves podrán hacer uso de su dinero sin ningún contratiempo. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna.